Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Se cumplió el primer comité intersectorial al Plan de Vacunación Nacional llevado a cabo en Barranca Bermeja, con el fin de hacer seguimiento a las inmunizaciones realizadas en los diferentes puestos de vacunación autorizados en el puerto petrolero. El mismo fue dirigido por la Gobernación de Santander y la Alcaldía Distrital. Es un comité importante porque permite alinear políticas, analizar casos de usuarios, reclamaciones y analizar las instancias y cifras para poder tomar decisiones con respecto a los avances de cada una de las etapas del Plan Nacional de Vacunación aquí en nuestro territorio. En el comité desde la Dirección de Vigilancia y Control Salud de la Gobernación de Santander, se hicieron recomendaciones a las autoridades sanitarias de la ciudad con el fin de que se expandan sus tácticas de vacunación para obtener mejores resultados. La vacunación, no solo en Barranca Bermeja, sino en Santander, requiere que se avance con unos mejores indicadores. Actualmente, todos los municipios en los que hemos visitado hemos encontrado que se tiene una serie de vacunas que están en su microplanificación para su red prestadora. Por ello, hoy en esta mesa que hicimos, venimos a indicarle al distrito de Arranca Bermeja que debe ser el centro acopio para la provincia de Yarellíes. A la instalación de este comité intersectorial hicieron presencia también representantes de la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja, de la Empresa Social del Estado, la Contraloría, la Personería, la Policía y las diferentes IPS y EPS habilitadas. El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio aseguró que se han hecho una labor ardua en este centro asistencial, en donde 600 personas han sido vacunadas. En el caso del Hospital Regional Magdalena Medio, hemos vacunado aproximadamente 600 personas en estos ocho días. Ha sido una tarea poco fácil en el sentido de la infraestructura, la organización, pero con mucha responsabilidad. Ustedes pueden observar un área adecuada, un área cómoda, porque lo importante es generar confianza a la población. Barranca Bermeja ha recibido 4.226 dosis de la vacuna Sinovac y están pendientes por aplicar 501 biológicos. Según el Secretario Distrital de Salud, son aún muchos los adultos mayores que no han sido inmunizados. Por eso los invita para que se acerquen a los puestos de vacunación autorizados según su régimen, los cuales son el Centro de Salud Danubio de la S de Barranca Bermeja, el Hospital Regional del Magdalena Medio, Cajazán IPS, Unidad Clínica La Magdalena, Sinergia IPS y el Departamento de Salud del Magdalena Medio de la Policlínica de Ecopetrol.